Música Y Yamilet mi amor, Yamilet se marchó Nada agotó a mi corazón Yamilet, 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 Yamilet Yamilet, 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 Yamilet ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Por un demonio lo que faltaba! No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo, voy a protegerte Nunca nadie va a tocarte, hasta tienen que matarme Hasta que le hagan daño a mi bebé No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo, voy a protegerte Nunca nadie va a tocarte, hasta tienen que matarme Hasta que le hagan daño a mi bebé No te voy a mentir, perfecto no seré jamás No te voy a mentir, perfecto no seré jamás No te voy a mentir, perfecto no seré jamás No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Ayúdame, amigo Kofa Amigo 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 Oh Vale Abre Vale Gracias.